Este video lo hago para agradecer a todos los guayaquilones, gracias de todo corazón. Disculpen si se mueve la cámara, pero soy yo misma la que lo está grabando. Gracias por haber sido un pueblo valiente que resistió cuatro años, los más difíciles que ha tenido en la historia de Guayaquil. También quiero agradecer a mi equipo que nunca se movió, que se mantuvo firme y que se convirtió en un equipo totalmente solidario. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, es el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ganó las elecciones. Y le deseo todo el bien del mundo. Deseo que siga cuidando a nuestros chicos con discapacidad en nuestros centros. Deseo que no abandonen nunca a los chicos que consumen droga en los dos centros que tenemos de desintoxicación. También que cuide a los niños huérfanos a los que les damos zapatos y pasajes y les pagamos su educación. A los chicos que reciben tabletas en las escuelas y colegios fiscales, igual a sus maestros. A nuestros chicos con discapacidad que están en nuestro centro, valientes, donde reciben todo tipo de terapia. A la salud mental que atendemos actualmente por jóvenes que ya no les interesa la vida. No descuide tampoco a nuestros perritos y gatos que están en nuestros centros de acogida. Búsquenles un hogar. No abandone a las personas que comen todos los días gratuitamente en las casas gozadas. Que se atienden en salud mental, física, odontológica. Que reciben fisioterapia, ropa, sillas de ruedas. Y colchones y todo lo que necesitan para poder seguir con sus duras vidas. Solo eso, señora Quilejanda, usted tiene a su lado una ciudad maravillosa, realmente maravillosa. Cuídela, como si fuera su casa. Ámela, como si fuera su familia. Y pelee con ella. Y por ella. Como si fuera el mismísimo Dios que peleara a su lado. Defiéndela.